¿Hablaste con el monstruo? Sí, sí, juve, buena gente, ya como le agradecí su comprensión y todo. Vamos a buscar el dinero. Ay, sí, vamos. Rápido, hay que estar en falta. Sí, hay un taxi ahí. Vamos, vamos rapidito. Ay, que sí va rapidito. Ay, sué, Charo. Sí, vamos, vamos. ¡Señor! ¡Ay, creo que no llaman! ¡Señor, espérense! ¡Señor! ¡Señor, deténgase! Llamo a la policía. Yo tengo la placa. No me podía quedar con el secreto guardado aquí. Teresa no se merece esto y es una buena mujer. ¿Piensas decirle la verdad? Ay, no sé. ¿Usted qué me recomienda, señora Francesca? Francesca me ha comunicado que van a haber cambios a nivel gerencial. ¿Nos van a despedir? Esperemos que no. ¡No! ¡No! ¡Tenemos que mantener nuestros puestos en la constructora! Tranquila, tranquila, tranquila. Yo voy a hacer algo. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Yo voy a hacer que esa fusión no se realice. ¿Coki, no hablaste con el mozo? Sí, sí, hablé con él. ¿Entonces? Parece que no escuchó. Coki, no te hagas desgracioso. Coki, ¿qué está pasando? Sigue manejando y te pago 10 lucas más. Fernanda, 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 por favor. Por favor, tienes que creerme. Soy inocente. Joel, no insistas. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que es una venganza de la señora reina? Te están metiendo cizaña para que no confieses en mí. Lo que ha hecho es abrirme los ojos para darme cuenta de que eres un infiel. No, no, te juro por manejadita, te lo juro, que no soy infiel. Joel, no vas a convencerme. Fernanda, ¿le vas a creer a Rina y a Shirley? ¿Vas a permitir que acaben con nuestro matrimonio? ¡Nuestro matrimonio acabó por tu culpa! Ahora sí, la movie movie de Asia va a saber lo que se siente que te malogren en el matrimonio. Y que destruyan tus sueños. Porque eso es lo que ella hizo conmigo. Ay, pero... Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No pasa nada, no pasa nada. Por favor. ¡Ay! ¿Qué pasa, señor? ¡Guki! ¿Pero qué significa? No, no, Charo, no pasa nada, no pasa nada. ¡Bajo, Tiqueto! ¡Baja! ¡Bájase de ahí! ¡Bájese! ¡Vamos, rápido! Esto no puede estar pasando. Lo siento, Charo. Jorge Reyes, alias Coqui, 45 años, soltero, arrestado por hurto y estafa. Rosario Flores, alias Charito, 43 años, divorciada dos veces, arrestada por hurto y estafa. ¿Quién iba a decir, señora, que usted iba a terminar de cómplice de este sujeto? ¿Dónde se conocieron? En el parque, cuando me acosó. Si mal no recuerdo, usted lo esculpó en esa oportunidad. Así es. ¡Ah! ¿Ya eran cómplices, entonces? ¡No! ¡Le juro que no somos cómplices, di algo! ¡No, no, señor! ¡Nosotros no somos cómplices! ¡Ah! Somos más que eso. Mejor no digan nada. Están en una relación, ¿eh? Por favor, yo le juro que no teníamos ninguna intención de irnos del restaurante sin pagar, señor. El mozo en su manifestación ha dicho que usted lo distrajo para que este sujeto escapara. ¡No! Yo no lo distraje. Simplemente me acerqué a hablarle y agradecerle su ayuda. Eso quiere decir que el mozo también es cómplice. Por favor, que detengan al mozo. ¡No! ¡El mozo no es nuestro cómplice! ¡Ay, Dios! Ya estoy hablando como si fuera una criminal y todo por tu culpa. Comisario, yo no sé qué cosa le habrá dicho el mozo, pero yo le aseguro que Charo no tiene nada que ver en todo esto. Por favor, déjela salir. Los dos cometieron un delito y los dos tienen que pagar. ¡Justamente! Estábamos yendo a buscar el dinero. Oiga, no me venga con esos cuentos. ¿Iba a regresar a pagar? ¿Desconfía de mi palabra? Usted no tiene buena reputación que diga. ¿No van a llevar a la cárcel? Depende. ¿Depende de qué? ¿De si pagan la cuenta o no? ¡Vamos a pagar! Bueno, entonces no van. ¡Ay, gracias a Dios! El restaurante está pidiendo que cancelen toda la cuenta. La propina del mozo y la carrera del taxista. Yo voy a conseguir el dinero, solo déjeme salir 20 minutos. Eso es imposible. Déjeme hacer una llamada, por favor. ¡Fernanda, por favor, abre! ¡Fernanda! 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 ¡Fernanda, abre porque soy capaz de tumbar la puerta! ¡Fernanda! ¡Fernanda, voy a encontrar hasta tres! ¡Fernanda! ¡Fernanda, uno! ¡Dos! ¡Dos y cuarto! cuartos y dos y medio Fernanda y dos y tres cuartos y tres me voy de la casa joel y es definitivo aló hija tranquila qué es lo que pasa qué dónde estás qué cosa voy para allá acompáñame a dónde a la comisaría charo está presa no sé coquí no te alejo a dónde se dan tan apurados charo está en la comisaría qué hizo no sé coqui está con ella vamos en el micro vamos la señora francesca me ha dicho que no me meta y que no le diga teresa lo que sé y qué sabiendo monserato san que manolo le saca la vuelta a teresa a no te dije no el pendenciero calavera del hijo del señor peter engaña a teresa como una alumna de la universidad donde enseña aromna de manolo san seguro siendo chivorita es una defensa así como de este tamaño ah monserato san teniendo la difícil pero por qué monserato san ocultando verdad y cargando curva no puede siendo mejor liberar carga negativa cambiando por energía positiva entonces tú crees que es mejor que le diga la verdad suerte deja eso joel no pienso quedarme ni un minuto más en esta casa fernanda qué te pasa me pasa que ya estoy harta harta de soportar tus envergüencerías y tus engaños ya no más joel ya ya basta suficiente te he estado diciendo que no tengo nada con esa francesa y tú ni siquiera me has escuchado no te das cuenta acaso que es un plan de la reina y la chirley ah para terminar con nuestro matrimonio abre los ojos hijita por favor es un plan de esas dos fernanda sé que antes he cometido errores y tú también pero ahora somos marido y mujer somos uno solo juntos somos invencibles caramba tienes razón joel no debí reaccionar como lo hice me dejé llevar por los celos y por la ira y no te escuché discúlpame gracias a dios te das cuenta bueno es cierto que la francesa se sintió atraída por mí y no la culpo no pero pero yo nunca le di motivos y siempre le hice respetar no 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 te creo pero igual creo que debemos buscar un lugar donde vivir tranquilos te juro que no creo que pueda soportar más a shirley ni a reina creo que el amor al fin ha llegado a mí me cambió la vida al conocerte yo ya no podría vivir sin ti no